de la ciudad de México. Continuamos en Gente con Voz en esta mañana a través de SNC Telebroproducciones y nuestro siguiente invitado es Diego Arciniegas, él es candidato al consejo número cuatro por el partido Alianza Verde. Diego, bienvenido a Gente con Voz. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, agradecido de que nos den estos espacios. Bueno, se vino con su uniforme desde el partido Alianza Verde, una persona que ha trabajado también ya por hace muchos años, algunos lo conocen, pero contémosle a quienes no lo conocen, ¿cómo ha sido esa labor suya social aquí en Tuluá? Bueno, suje, yo llego a Tuluá hace once años, llego por cosas del destino, igual la labor con los animales es de toda una vida, o sea, querer y amar los animales, eso viene desde cuna. Llego a Tuluá y empiezo aquí como comerciante y ser comerciante me ha favorecido mucho para trabajar y ayudar los animales, en su momento perros, gatos y hemos sido migrando por cuestiones morales a otros animales. Claro, cuando ya uno conoce a Diego, uno se da cuenta que empieza a comentarle, mira, tengo el problema con el caballito, con el perrito, que se cayó un caballo en una carretilla, todos esos temas, usted siempre está como pendiente, pero también hizo parte o todavía hace parte de una fundación. Bueno, suje, yo mis inicios como animalista los hago a título personal, pero después vemos la necesidad con un amigo de que en Tuluá existe una fundación, ahí son los inicios, soy cofundador, por cuestiones del destino, pues ya no estoy ahí, pero pues en ese momento apoyamos a todas las fundaciones, sin excepción, que hay en Tuluá. Claro, ¿por qué ese deseo de ayudar a los animalitos y de ser ambientalista, animalista, como se llama? Sujei, la cuestión no solo de los animales, tenemos que tener en cuenta que los humanos también somos animales, ¿no? Yo realmente, a mí me tocan los animales porque son los más invisibles que hay, o sea, nosotros los humanos nos ponen más cuidado y todo, la gente nos critica a veces que por qué ayudamos animales y no humanos, yo también ayudo humanos, de pronto no he sido una persona fanfarrona en publicar, en hacer público las ayudas, pero no solo hablamos de animales no humanos, también tocamos los animales humanos, también tenemos necesidades. Sí, esa es una diferencia que hay que hacer porque también lo he visto en algunas campañas que se han hecho con animalitos, aparecen pues otras personas diciendo eso que usted está diciendo, no, pero ¿por qué no defienden, por ejemplo, contra el aborto, el derecho a la vida, etcétera? Y es de empezar a reconocer que esos seres también son seres sintientes y seres vivientes. Sí, claro, el animal es un animal que aunque tiene voz, no la escuchamos, nosotros no escuchamos la voz de los animales, antes se decía los animales no tienen voz, ellos sí tienen voz, se ha comprobado que los animales tienen voz, que los animales entienden que entre ellos, que ellos aman, que ellos sienten que quieren vivir, sienten miedo, simplemente nosotros en el egoísmo de ser humanos, de crearnos una raza superior, un ser superior, nosotros los ignoramos, pero volvemos a lo que te digo, no solo se trata de animales no humanos, también tiene que ver mucho el humano como tal, como animal. Y nuestro entorno, ¿no? El tema de la fauna, la flora, la naturaleza, el ambiente que nos rodea. Totalmente, nosotros, nosotros creemos también, incluso ahora lo que está sucediendo con la Amazonía, nos damos cuenta que va muy ligado el ambientalismo, el animalismo, nosotros no podemos ser animalistas e ignorar el medio ambiente, entonces, todo, todo ha ligado, el planeta tierra es un, es un ser vivo, o sea, el planeta tierra siente, nosotros estamos acá de paso, posiblemente no estemos y la tierra va a seguir estando, o sea, es lo más posible. Y somos los grandes depredadores, ¿no? Los primeros. Sí, nosotros no tenemos de pronto en la cadena de, 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 del control, o decimos allí, o sea, no tenemos un depredador, nosotros estamos y aquí para arriba no hay nada, no hay nada que nos controle, mientras que nosotros animales, nosotros estamos acabando con todo eso, siendo los animales más inteligentes de planeta. Bueno, con ese preámbulo, Diego, ¿por qué hacer política? ¿Por qué aspirar al consejo de Tuluá? Bueno, Sugey, nosotros acá en Tuluá, creo que primero que todo, toda persona es un ser político, ¿no? Nosotros somos políticos por naturaleza, así las personas digan, no, no me gusta la política, yo creo que cuando uno dice no me gusta la política, está hablando de no me gusta la politiquería, que se volvió algo común, se volvió el populismo de las causas. Sí, el consejo, se ha tergiversado. Nosotros, como movimiento animalista Tuluá, vemos la necesidad hace un tiempo de que deben existir líderes, y esos líderes tienen que ocupar espacios, y esos espacios tienen que ser en la política, porque allí es donde se toman las decisiones. El activismo es algo muy importante para nosotros, Sugey, pero con activismo las cosas son un poco más lentas. Nosotros hacemos activismo siempre a diario, pero nos ignoran, nos invisibilizan. Entonces, vemos la oportunidad de ingresar a las instituciones, en este caso el consejo, estamos en asamblea, hemos aspirado a cámara, como movimiento con otras personas, pero aquí la necesidad es llegar al consejo y hacer sentir la voz de los animales allí, que se han tenido en cuenta. Y pues, es tanto el caso que personas que no trabajan con animales nunca, para esos tiempos electorales, deben hablar de animales, de medio ambiente, de protección, de todo esto. Se volvió un caballito de batalla también de muchos políticos, ¿no? Muy populista, muy populista, y eso hay que cuidarlo. ¿Quién lo tiene que cuidar? Los animalistas, ¿desde dónde? Desde las fundaciones, desde el movimiento animalista, aquí en Tuluá. Desde el movimiento animalista en el valle, tienen que cuidarse también. Usted acaba de decir algo muy importante, Diego, y es que falta hacer esto a nivel macro, a gran escala, y para eso hay políticas públicas. O sea, ya tenemos, por ejemplo, algunos aspectos en el código de policía, de convivencia, donde se reglamenta el tema del maltrato de los animales, en fin, pero falta, ¿no? Falta gestionar más desde las sustancias del gobierno. Sí, nosotros aquí en Colombia estamos viviendo un cambio, en cuestiones de animales. Lo acabas de decir en el código de policía, la ley 1774, pero todavía están muy escuetas, hay vacíos. ¿Tiene vacíos? Sí. Toca empezar, no, pero aparte de los vacíos de la ley como tal, porque nosotros en Colombia de la constitución somos muy amplios en leyes, nuestra constitución, si no estoy mal, es la segunda más larga del mundo, la tercera, bueno, estamos por ahí cerca, pero son constituciones que, decía el profesor, de constitucional, uno la abre la ley y le dan ganas de llorar porque es muy hermosa, pero en la aplicación... En el papel es preciosa. Sí, pero acá en la aplicación no, lo mismo sucede con la ley 1774, el código de policía, y más aquí en Tuloa, donde de pronto no se cataloga como maltrato, incluso a veces matar un animal, dicen, no se cataloga, o sea, ¿por qué lo mató? Y ya, va quedando allí. Eso está evolucionando su jei, y en unos pocos años los animales van a hacer tratados más como seres sintientes, no como personas, no van a llegar allí, tampoco se debe llegar a ese caso, pero sí aceptar que el animal siente, que le duele, que ama, todo eso, que quiere vivir, con base a todo eso de respetarlos, ir cada vez como sociedad evolucionando en las leyes que los protegen. Claro, hablemos de acciones concretas, Diego, por ejemplo, un caso, la policía ambiental, aquí sabemos todos que la policía ambiental es un solo policía, y que a veces pide ayuda de los patrulleros o de los auxiliares que están prestando el servicio, y pues realmente la labor, pues con todo el respecto al rato es incipiente, porque pues para atender tantos casos se quedan cortos. Frente a eso, ¿qué propuesta tiene usted en el consejo? Bueno, quiero felicitar primero a Remolina, Remolina es una excelente policía. Claro, claro, destacamos lo que hace, obviamente. Remolina como tal, lo acabas de decir, es un solo policía, aquí hemos tenido un momento tres o cuatro, sin embargo, es muy poco, porque no solo atienden Tuluá, tienen que atender alrededor. Hablaba con él que día y me decía que el fortalecimiento de la policía ambiental nos va a quedar duro, porque tristemente en la policía en este momento no están tan fuertes, y cuando se pide policía ambiental, desde la falta de esferas no permiten. Entonces, eso tenemos que manejarlo. O sea, también falta una política, pues, para que la policía también se enfoque más hacia ello. En países como Estados Unidos hay patrullas ambientales, ¿no? Total. Aquí no. Aquí tenemos que llegar a una patrulla ambiental, tenemos que buscarla. Pero, Sugey, más que tener un policía que nos vigile, es generar cultura, de no maltrato. Yo creo que la base de todo está en la educación. Entonces, podemos tener muchos policías, pero si no tenemos educación, no tenemos cultura para respeto con los animales, no va a pasar nada. Simplemente van a estar llamando a todos los policías, los vamos a ocupar y no va a suceder nada. O sea, sí hay que fortalecer policía ambiental, crear una patrulla, no un policía, sino una patrulla ambiental, donde hayan auxiliares que presen allí, que amen los animales. En este caso contamos con policías que aman los animales, me consta. Pero no está solo en eso, Sugey, de traer patrulla y traer mucha policía, sino de irnos a la parte cultural al principio, a los niños. La educación otra vez. Totalmente. Es la base de todo. Cultura ciudadana. Y en ese sentido también el tema de las esterilizaciones de mascotas, por ejemplo. Bueno, nosotros como movimiento venimos trabajando fuerte con las esterilizaciones, nos dimos cuenta en un momento, antes éramos muy rescatistas, de llevar animales a refugios, de alimentarlos, de buscar cómo protegerlos, pero llegamos a la conclusión que la mejor manera de salvar las vidas de los animales es esterilizar. Si nosotros esterilizamos, cortamos la cadena, los animales no se van a reproducir más. Entonces, tenemos un animal que se puede defender por sí solo, en el estado que esté, no va a reproducir y a la vez nos va a quitar de pronto ese problema que tenemos las fundaciones que nos llenan y nos llenan de animales y no sabemos qué hacer. Y sobre todo de bebecitos, ¿no? De gaticos, de perritos, de animalitos que los van abandonando por ahí y pues obviamente no todo el mundo tiene ni el corazón ni la capacidad de cuidarlos. O sea, para eso están los animalistas, dice la gente, no, pues para eso ya hay una fundación, pero tampoco dan abasto. Es un error, Sugei, creer que la fundación o el animalista tiene algún recurso del estado. No lo tenemos. Entonces, muchas veces nos llaman a la hora que sea, en la madrugada, en la mañana, un domingo, a las 10 de la noche mientras estamos con la familia y nos piden que por favor rescatemos un animal. Cuando hay una negativa, por la razón que sea, viene el ataque. Claro. Pero entonces, ¿qué hacer desde el consejo? Para que se masifiquen las esterilizaciones, para que se masifiquen las jornadas de vacunación contra la rabia, porque pues una vacuna contra la rabia es costosita, pero para que sean gratis y también, aparte de eso, para que haya como un centro donde atenderlo o cuál sería la propuesta. Bueno, nosotros vemos la necesidad de un centro de bienestar animal. Es diferente a un sitio de zoonosis, a un cozo municipal. Un centro de bienestar animal sería un sitio donde puedan atender la fauna en estado de calle. Caemos en un error si creemos que vamos a llevar todos los animales allí, cuando eso exista. Claro. Porque estoy seguro que inauguraría en el centro de bienestar animal y a las 48 horas estaría a reventar. Completamente. Eso sería para casos puntuales, gatos, perros, fauna silvestre, traerían equinos también, pero serían casos puntuales, no sería ser responsable y llevarlo allí. O sea, la propuesta de nosotros es impulsar, ya existe un proyecto, ya esta administración tiene un recurso, tiene unos planos, tiene un sitio, simplemente ese sitio pues ha generado algunas dudas por el punto donde está, pero está todavía el proyecto de hacerlo ahí, o sea, de avanzar. ¿Dónde? ¿Qué partido? Eso está allí detrás del coliseo, entre el barrio El Bosque y donde está el plan parcial 5. Allí hay un sitio, es bueno. ¿Pero sería una construcción o sería solamente el campo allí? No. Sí, no hay que destinar un recurso. Son un centro de bienestar animal, incluso debe llevarse el animal para curar su enfermedad, debe haber parte investigativa, deben haber personas que amen los animales, no llevar veterinarios, porque tristemente hay veterinarios que no aman los animales, hay veterinarios que tienen una profesión y no sé cómo la tienen si no aman los animales. Claro. Entonces, articular todo esto, su ley, y ponerlo al servicio de la comunidad de los animales en estado de calle, pero no permitir la irresponsabilidad, porque sabemos que cuando abren un refugio privado, la gente lo que hace es ir a tirar, a descargarse. Entonces, sería evitar que sea un tiradero de animales. Tendría que prestar un buen servicio a la comunidad para lo que es, no para evitar la irresponsabilidad de la gente. Claro. Sí, la cabutería, sería una cabutería también, sí. Sería un servicio a las fundaciones a los que siempre hemos trabajado, y principalmente para los animales en estado de calle. Claro. Me preguntabas algo de esterilizaciones. Hace dos años, esta administración también abrió las puertas a las esterilizaciones de una forma que no se había hecho antes. Permitieron que los grupos animalistas fueran vendedores. Y dio muy buen resultado en el 2017 y en el 2018, llegando a 1.500 animales. Claro, de todas maneras, el secretario de Salud nos decía que igual no se da basto lo que usted dice. O sea, se hace una muy buena labor, pero igual pues llega a son las X cantidad de dosis. Bueno, la propuesta con esterilizaciones es, y de mano propia y con el conocimiento que nos da haber trabajado con ellas desde el movimiento animalista, desde las fundaciones, y haber prestado la ayuda como vendedor con los proyectos de esterilización que dio la alcaldía, es que podemos llegar a 2.000 anuales. Serían 8.000 en este proceso que llevaríamos como concejal. Y eso tocaría articularlo. No solo esterilizar. Si agarramos a esterilizar sin control, realmente no vamos a lograr nada. Nosotros hemos identificado como animalistas que el problema más que en el perro en estado de calle, se hacen los extractos socioeconómicos bajos y en las personas irresponsables. Incluso en las tiendas veterinarias donde venden animales que los venden sin esterilizar, porque solo quieren un lucro. En el momento que empezamos a apretar, por así decirlo, las tiendas veterinarias de sigiles, que si van a vender un animal, ojalá no lo vendieran, pero que si lo venden, lo vendan esterilizado. En el momento que la persona irresponsable se lo obligue a esterilizar y si no tiene recursos se le dé la esterilización, empecemos a trabajar articuladamente, vamos a evitar casos de maltrato, porque al no haber crías, pues se empieza a disminuir las casas de maltrato. Creemos que en estos cuatro años daríamos un paso gigantísimo para que en los otros cuatro años quien venga, siga el proceso y en unos diez años no tener animales en estado de calle. Digo, ¿usted cuenta con el respaldo de esas fundaciones, asociaciones animalistas, de la gente como usted, pues ha venido trabajando en este proceso para llegar al consejo? Sugei, fue algo importante en nuestro proceso. Yo estoy acá sentado como candidato, no porque dije quiero ser candidato. Fieron querer, pero respetamos un proceso. El año pasado empezamos un proceso llamando a las fundaciones, a quienes les vamos a representar. Nos vendimos, porque nosotros tenemos que vendernos como personas. Somos Diego Arciniegas, hemos representado. Se aprentó su portafolio de servicios. Totalmente. Nosotros como seres humanos, ayer no estamos. Yo aquí en este momento me estoy vendiendo a una comunidad para que sepa quién es Diego. Entonces, lo que hicimos sugei fue llamar a las fundaciones y presentarles nuestro portafolio, como dices, e irlos convenciendo. Aquí en Fundaciones Organizadas hay nueve, de las cuales siete nos dieron apoyo. También tenemos animalistas independientes que han trabajado. Hay personas que del anonimato, incluso desde el exterior, aceptaron que fuéramos candidatos. Después nos fuimos al Movimiento Animalista del Valle, en cabeza de Terry Hurtado, e hicimos asambleas. Se escogieron. Volvimos y presentamos nuestro portafolio y allí nos ganamos la voluntad de decir, sí Diego, usted es la persona más indicada para que sea candidato a representante de los animalistas en Tuluá. Es decir, usted cuenta con el respaldo total del Partido Verde para este proceso. Total. El Partido Verde nos da el aval. Somos el número cuatro. Siendo el número cuatro, pues, muy representativo. Claro. Y ahí, digamos, que hay un conocimiento y hay una cercanía con el partido. O sea, usted no solamente está allí porque llegó al partido, sino porque realmente usted ya viene trabajando con ellos. Sí, nosotros como Partido Alianza Verde, o sea, el movimiento, la ideología del movimiento está pegada a las ideologías del Partido Alianza Verde. O sea, nosotros no estamos acá como escapando, como trampolín, no. Vamos a hacer partido. O sea, nosotros estamos haciendo partido aquí, estamos siguiendo unas directrices del movimiento animalista y decimos que es con el Partido Alianza Verde. Bueno, y aparte de la parte animalista, de la parte ambiental, ¿qué otras propuestas tiene Diego Arcinegra si llega al Consejo? Bueno, Sugey, tenemos que mirar en contexto en sí que pueda ser un concejal, ¿no? Nosotros no nos estamos ampliando mucho en propuestas porque vemos en este momento concejales explicando de todo, proponiendo de todo y creemos nosotros que eso no es así. Nosotros tenemos que ver nuestro campo de trabajo. Ha sido 100% animalista. Queremos también, coge lo que hablaba ahorita, decir, lo animalista no es solo animales humanos y no los humanos. Y empezar con la primera infancia, con distintos tipos de pedagogía, llevar allí para que de la primera infancia respeten los animales. Es triste ver cuando un niño de 3, 4 años ya muestra una grosería que un animal, cuando lo aporrea, cuando no siente nada. Pues porque no lo educan en la casa. Totalmente. No les hay que respetar. Pero, Sugey, mire, hay algo entre tú y yo, me voy a poner acá. Nosotros tenemos cosas muy arraigadas que cambiamos por voluntad y a veces incluso las estamos haciendo sin darnos cuenta. Entonces toca dar ejemplo a los niños. Con el ejemplo, con distintos tipos de pedagogía, ir a las instituciones, a los hogares y enseñar a que se respetan los animales, no solo el perro y el gato, ¿no? Si no, cuando van al lago, cuando están en la naturaleza, hay que respetar su entorno. Sí, los pajaritos, que no les tiren piedras, todas esas cosas. Entonces, Sugey, nosotros, hablando de eso, nos ha tocado lidiar con culebras. La gente mata a las culebras. Las culebras huyen de sus sitios porque llega una constructora a hacer algo. Entonces, ¿qué hacen los animales que están ahí? Se van las culebras, se van las avispas, se van los perritos de monte, se van a todo. ¿A dónde se van? Pues a las casas. Claro. Entonces, la gente cree que es un invasor y tal, lo mata. Claro, es que una culebra de asusto, ¿no? Totalmente, pero creo que nada asusta más que el ser humano. Claro, ellos están más asustados que nosotros. Sí, entonces, es llevar eso, es el respeto a todos los animales globalizados. Ok. Diego, en ese sentido, digamos también, ¿usted tiene alguna propuesta específica, digamos ya para la parte social? Para... Ustedes dicen listo, no vienen a proponer, pero hay otras propuestas que además se puedan generar desde el proceso. Claro, Sugey, tenemos entendido que hay distintos candidatos al consejo que tienen propuestas muy interesantes. Nosotros apoyaríamos, pulsaríamos las propuestas también. Vuelvo y digo, nosotros, nuestras propuestas son 100% animalistas. Cuando hablamos de una propuesta social, pues estamos hablando de la jubilación de caballos carretilleros, eso es algo muy social, ¿no? Ah, el tema de los carretilleros es un tema sensible. Totalmente. Todavía se observa, pese a que ha habido, digamos, una cultura un poco más arraigada en los carretilleros, se les educa, cómo tratarlos, igual todavía se ve maltrato, ¿no? Tristemente, Sugey, y es algo difícil porque una parte de la población de carretilleros está de acuerdo con que se les jubile, otros tienen miedo y otros no están de acuerdo. Están de acuerdo tanto que llegan al punto a veces de amenazas, de la grosería. Ya. Eso es algo muy social, Sugey, porque... Sí, es la cultura también. No es solo liberar el caballo de esa esclavitud a que ha sido sometido. Y dejarlo por ahí. Sí, ese caballo tiene que ir a un punto donde no se le esclavice más. O sea, hay gente que dice, no, el caballo va a trabajar. No, el caballo no va a trabajar. Pero también tenemos que ver la familia. Entramos a la parte social. Como candidato uno tiene que comprometerse, no solo a liberar al animal, estamos hablando de animales humanos y no humanos. Entonces, el caballo tiene que ir a un punto donde se jubile, entre comillas, porque él está esclavizado. Y la familia que depende de esa actividad, pues tiene que emigrar a otras actividades. Claro. Tiene que tenerle un capital semilla. Tiene que buscarse. Eso allí hay una confusión. Se habla de un capital semilla. He visto candidatos que hablan de que van a ir al SENA. No. Toca ser muy responsable. Porque si se les da un dinero a esas familias y no saben qué hacer con él en un año, no van a tener nada y va a ser un problema social. Entonces, toca desde el Consejo ser muy cuidadoso con esas familias. ¿Qué se va a hacer? O sea, más que el acelere en la jubilación, que por cierto ha estado muy demorado, es comenzarla y ir con un sentido social que respete la dignidad de ellas. Si nosotros simplemente nos fijamos en el caballo, en quitar la carretilla, y tenga la plata y vaya y haga lo que quiera, eso va a ser un problema social en pocos años. Claro. El tema de las cabalgatas, ahora que hablamos de caballos, porque no solamente sufre un maltrato el caballo del carretillero, sino que en cabalgatas, pues, hay opiniones divididas que si a las cabalgatas no a las cabalgatas. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, antes que todo yo represento un movimiento. El movimiento es abolicionista en temas de cabalgata. Yo sigo lineamientos. Yo soy respetuoso del movimiento. Nosotros en Tuluá no queremos cabalgata. O sea, nosotros, yo habiendo vivido de primera mano que es subirse a un caballo y ser una cabalgata, y gustar, menamos los caballos, sube caballos, pero acepto de que allí se vive un maltrato. No de todos. Conozco caballistas y los invito a ellos a que se unan, se agremien, para que la defiendan, porque realmente hay caballistas que montan una cabalgata y realmente lo hacen de una forma decente. Sí, como todo, hay gente responsable, claro. Pero también viene una cantidad, un porcentaje alto, que sales a embriagarse, a martirizar a los animales, a tenerlos 12, 14 o más horas allí. Entonces, nosotros realmente no estamos de acuerdo con la cabalgata y buscaríamos que no hubiera cabalgata en Tuluá. Ok. Sí, ese es uno de los temas, digamos, sensibles que también toca mucho el tema de los animalistas. Y finalmente, Diego, pues, también comentar acerca de otras posibilidades, digamos, de que se le genere a los tulueños espacios para que puedan tener a sus animales, porque una de las situaciones es qué hacer con la mascota para que haga sus necesidades. Entonces, están los parques, la gente va para un terreno baldío, pero digamos que también nos falta cultura, sería una campaña como educativa para que hayan espacios en que la gente pueda disfrutar con sus mascotas, hablando pues de los perros, que son los que sacan a hacer sus necesidades. Aquí se inició un parque de canino, es chévere, sería generar ese tipo de espacios. Hablamos de las necesidades de los perros, caímos en un error en algún momento cuando creímos que recoger la popo del perro iba a ser lo mejor. En este momento, viendo el de la parte ambiental es lo peor, porque estamos cogiendo en una bolsa que va a durar 100 años un popo que realmente no causa incomodidad. Entonces, sería así adecuar esos espacios, incluso que ese popo quede. Hay unos senderos donde la gente ya hace el perro popo y no hay necesidad de recogerlo, crear esos espacios de familia. El perro se volvió un integrante más de la familia ya, un hijo totalmente. Es crear esos espacios responsablemente. Hay unos problemas de enfermedades, es invitar a la gente a que lleve su animal periódicamente al veterinario, de que esté vacunado, de que si es muy cachorro y no se ha protegido, no lo saque. Que recuerden que el perrito no es un peluche, sino que realmente es un ser vivo. Si uno ve animales de 25 días... Pero cuando se enferman, ¿ahí sí los abandonan? Sí, es terrible. Sí, los casos de abandono por enfermedad son altísimos. Ayer puntualmente, sujeí, te cuento, no fue con un perro, pero con un caballo. Tristemente, fuimos a ayudarlo y ya lo había recogido un carro. Y sabemos que ese carro lo lleva a venderlo a mataderos clandestinos. Entonces, da pesar. Y lo mismo sucede con los perros. Los abandonan y se vuelven invisibles. La gente, uno que trabaja con animales, pasa y los ve. Uno los ve, claro. Pero realmente la mayoría de personas que no están sensibles a la causa, pues, no los ven. Pues Diego, muchas gracias por acompañarnos. Aquí en 30 segundos, digámosle a los televidentes, ¿por qué votar por Diego Arciniegas al Consejo Número 4 del Partido de Alianza Verde? Bueno, sujeí, Diego Arciniegas es una persona que ha dedicado toda una vida a trabajo por los animales. No está inventando nada de lo que dice. Tiene propiedad para entrar a trabajar al Consejo. La invitación es que tengan en cuenta a los animales, llevar una voz al Consejo. Soy el número 4 del Partido de Alianza Verde. Y como candidato, pues, usted defiende los intereses, ¿no? Totalmente. Sujeí, quiero hacerte un obsequio. Supe que cumpliste años. Ah, muchas gracias. Los girasoles. Ay, qué detalle. Les cuento que, adivinó, porque esta es mi flor preferida, los girasoles. Sí, el eterno enamorado del sol, siempre lo está buscando. Lindo, sí. Además la flor del signo, ¿no? Dele. Totalmente. Muy linda. 4 de girasoles, nuestro número. Nuevamente la invitación. Mi hoja de vida es mi trabajo. Está en Diego Arciniegas Activismo. Allí pueden encontrar más que presentar acá algo escrito sujeyes con trabajo, con propiedad, con lo que se ha hecho con la comunidad. Claro. Y otra cosa, Diego, antes de que se vaya, es el tema que usted ha venido trabajando hace muchos años en tu parte social. ¿Es su primera vez de Consejo y ya no está en esa mano? No, es primera vez. ¿Primera vez? Sí, es la primera vez que vamos a aspirar y realmente representamos un movimiento. ¿Usted cuenta con el respaldo de los animalistas o están divididos como pasa con otros partidos? Aquí, los animalistas en Tulu, el grueso como tal de las fundaciones, está conmigo, a excepción de una que tiene su candidato propio. Ok. Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Él es Diego Arciniegas, candidato al Consejo número 4 por el partido Alianza Verde. Gracias por acompañarnos hoy, gente. Gracias por las flores, ¿no? Hermosísimas. Suje, gracias a ti por el espacio. Ok. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en Gente con Voz. Y ustedes no olviden que mañana estaremos a las 7.30 de la mañana nuevamente con más invitados aquí en nuestro espacio. Y recuerden quedarse con la programación de CNS Teleproducciones y a la una de la tarde, Caterina Guzmán les tiene todas las noticias en CNS Noticias. Sigan con nosotros y con nuestra programación. Muchas gracias. Hábleas. 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 Hábleas.